Choritos No sé por qué me va tan mal el FPS ese, tío, este juego no lo entiendo Gracias por ver el video Vale, necesitamos otra llave aquí No me has visto No me has visto No, no Sabe que estoy ahí, pero... No, no me he detectado Eso lleva del queso ahí Mi pregunta es... ¿De dónde saco la llave? Me tendré que fugar yo ahora por aquí Adiós, brincao No, no me he detectado No, no me he detectado No, no me he detectado Vale. Vale, vale, veo la llave, veo la llave. Vamos, hay todo el asco. Ya tengo que ir ahora para coger el queso seguro ese. Seguro, además. Qué asco. El otro da asco, el de los brazos largos, pero es que este da todavía mucho más asco. Qué hace, tío? Por ahí no tienes la boca, eh? No sé qué está haciendo, tío. Vamos a salir. No sé qué está haciendo. No sé qué está haciendo. No sé qué está haciendo. Vale, entiendo. Ahora hay que poner esto en marcha. No sé qué está haciendo. 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 a ver este era el último el único escondite creo que viene otra vez no suena muy bien eso vamos a subirnos aquí no sé si esto se da para algo a ver vale, yo creo que hay que hacer algo con el desatascador este, pero como no sé y voy yo, ¿no? no, 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 no vale vale, ojito, ¿eh? pues se está fregando ¿están los dos hermanos? hostia, cerrado vale vale, está claro que por aquí por delante de ellos no puedo salir hay que salir por esa e ir por ahí detrás vale, el otro está andando ojo, ojo, se va a dar la vuelta vale, vamos a ver si vuelve al mismo sitio vale, igual es el momento ahora la cosa es que el otro no sé dónde está ahora y Son un poco tontos. Vale, aquí hay una palanca que no sé para qué leches es. Venga, pírate por ahí, huarro. Vale. Esta puerta no llego, ¿no? Sí, me puedo subir. Vale. 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 La cosa es... ¿Cómo subo ahora ahí arriba? Vale. 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 No, 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 hombre, no. No, 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 no. Vale, hay que subirse en algún lado, que no sé por dónde es. Vale, sí, sí, sí. Eso es complicado saltar ahí, eh. Vale. 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 No sé por qué baja tantos. ¡No! ¿Cómo me he quedado ahí pillado? Tío, pero si no te da tiempo. No te da tiempo, tío. Me cago en la hostia. No, y ahora con la puta mesa. Ahora con la puta mesa. Con la puta caja. ¡Pero corre, eh! ¡Pone de los putos nervios! Tío, este tipo de... ¡No, tío! ¡No, tío! Que te pilla, tío. Es que es que es imposible, tío. Es que te pilla, macho. Te pilla. ¿Qué? Si te esperas, te pilla. Bueno, ya sub. Luego lo he desbloqueado, la cocina. Bueno, pues ya que nos hemos pasado este episodio, lo voy a dejar por ahí. Lo voy a dejar por aquí, ¿vale, gente? Mañana nos vemos con más, ¿vale? Así que, nada, mañana no sé qué le dare. Mañana nos vemos, muchas gracias y hasta mañana. Chao.